Continuando con los ejemplos pasamos al siguiente, María paga 3200 por un artículo que inicialmente estaba valorado en 4000, que porcentaje de descuento recibió María, para entender bien este problema vamos a tomar un caso, un caso inicial donde supongamos que el descuento es del 10%, ¿qué pasa cuando conocemos el porcentaje? porque ojo, en este ejemplo nos piden el porcentaje, ¿verdad? pero vamos a suponer inicialmente que se conoce y que es del 10%, podemos sacar el descuento en lempiras, el descuento en lempiras va a ser los 4000 lempiras que vale el artículo inicialmente por el porcentaje en decimales, es decir, 4000 por punto 1 hacemos uso de la calculadora, 4000 por punto 1, esto nos da 400 así que el precio final será los 4000 menos el descuento es decir 3600 lempiras esto es un caso donde se conoce el descuento, ¿verdad? pero recordemos que aquí a nosotros nos piden ese cuál es ese porcentaje de descuento bueno, podemos partir del hecho de que podemos conocer el descuento en lempiras si valía inicialmente el artículo 4000 y pagó finalmente 3200 y pagó finalmente 3200 María obtuvo un descuento de 800 lempiras sea sea P el porcentaje de descuento entonces noten que cuando se conocía el porcentaje de descuento el descuento en lempiras en el caso anterior se obtuvo así bueno, vamos a hacer lo mismo acá ese descuento en lempiras es los 4000 por el porcentaje que buscamos entre 100, ¿verdad? porque lo pasamos a decimales es decir los 800 lempiras de descuento que recibió María por los 4000 por P entre 100 y ahora podemos hacer un simple despeje estos 800 se dividen entre los 4000 porque están multiplicando entonces aquí lo ponemos a dividir y este 100 pues vas a multiplicar ahora hacemos este cálculo entre 4000 por 100 así que María tuvo un descuento del 20% esa es nuestra respuesta locomotiva y non gente